¡Hola Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Tranquilo después de tanto trabajo este verano? Pues sí, se nota que me he quitado un peso encima, la verdad, porque el rodaje, pues claro, estaba sujeto a tanto imprevisto y encima con todo el COVID por medio, pues imagínate. Bueno, para los que no te conocen, te voy a dar la oportunidad de presentarte tú mismo. Dinos quién es Luis Navarrete para que los oyentes lo conozcan o si esto lo mandamos a mi canal de YouTube, pues para que sepan quién eres. Estupendo. Bueno, Luis Navarrete es un director desde cine que creció en Almería y pues por diversas, por azar del destino, pues fue a Madrid, descubrí el mundo del cine que ya de por sí, pues me gustaba desde pequeño, pero vamos, hasta que no llegué a Madrid no vi la posibilidad de probar suerte. Y nada, pues durante estos años que llevo en Madrid, pues he estado haciendo cortos y estas cosas y acabo de rodar mi primera película, El Fantasma de la Sauna. Muy bien. Cuéntame un poco tus comienzos. ¿Cómo fueron en el cine? ¿Estudiaste algo de cine? ¿Eres autodidacta? Pues fui autodidacta hasta, o sea, llevo a lo mejor, en Madrid llevo como unos ocho años por ahí, de los cuales desde 2016 empecé con el cine, a principios, enero o febrero. Y hasta ya había sido, bueno, se fue autodidacta, empecé a hacer cortos sobre esos años, hasta que dije, vale, ok, ya creo que necesito algunos conocimientos más formales. Entonces me metí directamente a un máster, en 2018 hice un máster de dirección de cine, que la verdad que tampoco aprendí demasiado mucho ahí, fue un poco más posponer en práctica cosas, pero aprendí más la verdad por mi cuenta. Y sí, hice el máster, pero ha sido más bien por mi cuenta un poco todo. Es que, en realidad, como uno aprende es experimentando y probando cosas, equivocándose, metiendo la pata. Justo, justo. Corrigiendo lo que, después que lo ves, te das cuenta de que está mal hecho, hay que mejorarlo, que todo se puede mejorar, pero que realmente, para cualquier cosa que se hace, hay que meterle, sobre todo, mucha ilusión y mucho esfuerzo. Porque, vamos, yo sé que, lo digo por mí, porque yo hago un poco de todo y nadie me echa una mano. Normalmente empiezas que lo haces tú todito, todo, 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 ¿no? Sí, 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 tal cual. O sea, los primeros cuartos, y vamos, y casi hasta salvando el último, que fue mi trabajo de fin de máster, y ahí ya pues tuve un poco de apoyo por parte de, obviamente, mis compañeros de clase y tal y cual. Pero, hasta entonces, pues, a lo mejor éramos dos personas, tres personas en el equipo. O sea, había veces que uno de los actores cogía el micro, otras veces que yo grababa con la cámara, otras veces venía alguien a grabar, pero, sí. Y lo complicado que es, además, cuando trabajas con amigos, la posibilidad de que se puedan juntar todos para grabar una escena, para grabar algo, por los diferentes trabajos y horarios. Sí, claro. Sí, totalmente. De hecho, hay que, casi siempre los cortos, los hemos rodado en fin de semana. Bueno, casi siempre, no. De hecho, yo creo que siempre, salvo alguna excepción, porque es cuando más la gente puede, que también la gente trabaja los fines de semana, pero como que suele ser cuando más posibilidades hay para coordinar. Sí, se lo sé por experiencia. Claro, me imagino. Cuéntame los primeros cortos, ¿cómo fueron? ¿Cuál es el que más satisfacciones te ha dado? ¿El que más problemas? No sé, amplíame un poquito esa pregunta que yo te hago así abierta y tú me la... Yo te amplio lo que quieras, además me enrollo que flipas, así que... Pues genial. Tema corto. Empecé lo primero, o sea, yo empecé escribiendo con Martín Espínola. O sea, el primer corto más contundente, digamos, que hicimos fue en 2016, que se llamaba Sazoname. Y al final acabó siendo un mediometraje. O sea, duraba, pues, una... casi media hora, creo. O sea, luego, yo por mi cuenta antes, pues, había hecho algunos cortillos, pero como cosas muy conceptuales. Rollo una cosa de tres minutos, más bien expresando... menos narrativo y más conceptual dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, lo primero y sí más narrativo grande fue eso. Y fue todo un experimento, la verdad. Nos trajo mucha alegría en el sentido... No ya tanto la distribución, porque también al ser tan largo, pues, era complicado distribuirlo y que también era un trabajo, pues, primerizo, ¿no? Pero sí que ahí empezamos a formar familia. Empezamos... Trabajamos Martín y yo, Pablo Liñares también, que está ahora en la película, África Sparducer y Pupi Poison y Tabi Gallardo, obviamente también con las dos. Fue la primera vez que trabajamos juntos y también parte del equipo Alma H, directora de arte. O sea, bueno, que ahí empezamos a trabajar, la verdad, y es bonito ver que a día de hoy, después, con la película, seguimos todavía todos juntos. Entonces, ese lo recordaré siempre por eso. Y luego, pues, vinieron otros dos o tres cortos más que... de los cuales estoy muy orgulloso, que no parece que le den menos importancia. Y, pero bueno, de eso, así más destacable, el que más alegría nos trajo fue el queridísimo papá. El queridísimo papá, la verdad, que le fue bien en festivales. Y lo estuvimos moviendo poquito, como tres o cuatro meses por festivales, porque, bueno, cinco, porque se venía el máster y el corto final y dije, bueno, tampoco quiero yo solapar uno con otro. Error por mi parte, porque uno nunca sabe, siempre tienes que seguir moviendo todo. Pero bueno, pero para el tiempo que estuvo, la verdad, que nos trajo mucha alegría y yo creo que es nuestro corto más conocido dentro de lo de Gaby. ¿Cómo es el mundo, ya que hablas de festivales, cómo es el mundo de los festivales? Porque yo lo veo un poco demasiado complicado. Muchos festivales, miles de festivales y, a fin de cuentas, al final, ¿silben para algo? Muy buena pregunta. O sea, a tema largometraje no te sabría decir, porque nosotros los festivales no lo estamos saltando un poco. Bueno, no sabemos todavía porque la película puede que se estrenen antes o después. Estos próximos días los haremos ya con más firmeza. Entonces depende un poco de si tardamos un poquito más o menos, porque la sala de cine ahora mismo, pues, está muy colapsada y vamos a ver si tenemos la oportunidad para hacerlo bien ahora, ¿no? En otoño, que es la idea principal. Entonces, bueno, si lo hacemos ahora, los festivales, la verdad, que no lo hemos saltado, pero si lo hacemos más adelante, por lo mejor pasamos por alguno y ya te contaré qué tal los festivales con los largos, porque por ahora de eso no sé mucho. Pero en cuanto a cortos, uff. Es complejo. A ver, ¿qué ventajas te da? O sea, no te suele llevar mucho dinero de festivales, eso es de luego, con lo cual económica ninguna. A ver, si suena la flauta, pues bueno, pero que tampoco, no recupera lo que ha invertido en el corto. Y a nivel de proyección depende. Depende. Hay algunos festivales que sí que tienen, sí que lo ve a cierto público y tal, pero la verdad que es que los cortos suelen pasar bastante desapercibido, para el público general me refiero, si no te los cogen en un festival del circuito grande, llamémoslo así en plan Málaga. Generalistas. Justo, exactamente. Entonces, claro, en esos festivales es un misterio, porque yo de verdad que cada año que he enviado cortos, ¿sabes? Había veces que he enviado cosas que estaban a lo mejor menos depuradas y he dicho, bueno, ok, entiendo que no haya caído una selección de estos festivales gordos. Pero había otros años que han ido muy bien los cortos en festivales menores, digamos, y luego en los festivales eran cosas seleccionadas muy bizarras, tanto a nivel de calidad, a nivel de guión, a nivel de no sé, cosas un poco raras. Y digo, joder, pues la verdad que, no sé, yo creo que ahí en alguno por lo menos podría haber estado mi corto. Pero entonces, claro, es una cosa muy ambigua, porque ya no sabes si ha sido por unos motivos, si ha sido por otros. Claro, luego también depende mucho, según he ido viendo, del gusto del programador, si el programador le gusta más un estilo, otro, no sé. Entonces, bueno, yo ya dejé de buscar la explicación, que desde luego, por supuesto, sin querer decir que no fuera porque mi corto pudo no gustar en ese momento o lo que fuera y ya está. Por supuesto que también es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Es complicado, no tengo yo las claves. Entonces, bueno, lo que puedes sacar del circuito de festivales, digamos, más pequeño, es pues el público que pueda verlo, que a lo mejor es un poco menos y sobre todo también lo que es el haber estado en festivales, de alguna manera, da como cierto... Bagaje. Bagaje. Sí, da bagaje y también luego, por ejemplo, a la hora de empezar a contactar con actores con más recorrido y tal, como los que hemos tenido en la peli, o sea, con ya reconocidos y tal, sí que el hecho de haber tenido aportes en festivales da cierta fiabilidad, digamos, ¿no? Como que no te escribe alguien... Porque tú cuando escribes y es tu primera opera prima y no tiene nada que ver tuyo, salvo los cortos, pues muchas veces te encuentras muros, no ya por parte de los actores, ¿no? Que a veces también, sino por parte sobre todo pues de la industria y tal. Te encuentras muros de decir, bueno, ¿y esta persona exactamente? Si nos metemos a trabajar a dar dinero o nos metemos a trabajar como parte del equipo o parte del elenco, ¿qué va a hacer exactamente, no? Entonces, dentro de lo difícil que es demostrar que puedes hacer algo que quede bien, pues el tema festivales, pues bueno, algún puntito da como para decir, bueno, pues esto en festivales. Bueno, pero no da, a fin de cuentas, cuando empiezas con tantísima ilusión enviarlos a los festivales y que te desilusionas un montón porque dices, jolín, con lo guapo que está mi corto, con lo que le gusta a todo el mundo, con los millones de visitas que ha tenido en YouTube y no me lo han seleccionado en ningún sitio, que es decepcionante, es por lo menos para mí. No, no, totalmente. Y además que en tu caso, que tus cortos tienen un montón de visitas, es que luego no tienen a que ver los festivales con el público, te lo juro. O sea, es una cosa que también te digo, sí, que a mí yo, joder, encantadísimo de estar en festivales y estoy algún día en los festivales de este circuito grande, pero yo sí tengo que elegir el hijo público. Entonces, pues en ese sentido... Bueno, sí, yo en contra de los organizadores de festivales no tengo nada. De hecho, hace poquito estuve entrevistando al director del Festival de Diverso Cinema de Colombia porque, bueno, nos dieron premio al mejor cortometraje por Muerta de la Vanera, pero que, bueno, en fin, se le agradezco un montón y ahí hemos estado, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarte ya, después que hemos hablado un poco del mundo de los cortometrajes, que fueron tus comienzos, tu auténtica vocación por el cine musical. Cuéntame. Que yo sé que tú eres un fanático de los musicales. Eso sí que me gusta. Bueno, pues mira, surge... Es que las cosas que me van surgiendo van un poco de manera intuitiva. En plan, se me empieza a ocurrir una idea, me empiezo a inspirar porque he visto X pelis o yo qué sé, o he pasado X historias personales o lo que sea. Y entonces, de repente, pues me da por una historia, digamos. Entonces, da la casualidad que El fantasma de la zona fue una historia musical, que se contaba así, mediante el musical. Y por eso, no es que sea... O sea, es un género que me gusta mucho. Pero no va tanto de que es mi género favorito y quería hacer algo así, sino más como que me surgió así, ¿no? Pero sí que tiendo mucho hacia la musicalidad, porque aparte de que jugar siempre es muy completo y muy guay mostrar, aparte de una película contándote mediante diálogo, mediante X imágenes, también mediante el baile y la música, pues mejor todavía contar la historia, ¿no? Y además es que me inspiro mucho con la música. Y sobre todo, sobre todo, las mejores... Bueno, mejores. Es un término que... Bueno, que me suelen venir más ideas cuando estoy escuchando música. Te pasa como a mí, te pasa como a mí, que cuando me van a hacer la música de algún corto digo, mandadme la música porque ya a la hora de montarlo me inspiro más y trabajo como más a gusto, más cómodo, me surgen más ideas y dónde corto y dónde pego y dónde... En fin. No, no, es que necesitamos ver el corto ya montado. Digo, pero si es que yo me inspiro muchísimo con la música, ¿no? No, es como... Totalmente. ¿Verdad que sí? Bueno, en realidad tú has hecho un deseo que tenías hace muchos años cuando nos conocimos de hacer un largometraje que fuera un musical. O sea, que el salto ha sido... No, además total, como ópera prima, ya te digo, porque fue una cosa que surgió y como surgió había que hacerla, pero no lo pensé, pero sí que es verdad que cuando me paro y digo, joder, la verdad que para una ópera prima meterme en el fregado musical y además con muy poco presupuesto, pues bueno. Pero estoy contento con el resultado. La verdad, al final ha salido todo bien. También ha sido muchas horas de trabajo porque, por ejemplo, pues claro, al no tener presupuesto, no tener apenas días de rodaje, no tener apenas nada, pues entonces lo que tenías que hacer era currarte las cosas del doble para que en un solo plano pues intentar petar lo máximo de cosas o hacerlo lo más dinámico posible o intentar sacar el máximo partido de todos los pocos planos que se podían rodar por falta de tiempo y dinero. Y los pocos elementos que se podían meter, pues sacarle el máximo partido. Entonces ha sido como muchos meses de diseño de todo eso. Pues eso quería preguntarte yo, que sin haber apenas presupuesto, ¿cómo se embarca uno en un proyecto tan grande como es un largometraje y encima musical? Uf, te he dedicado, ¿no? Ya ves, pues es que fue eso por, ya digo, por la inercia, porque tiré para adelante y dije, venga, y a ver, tirando para adelante, pues a ver qué conseguimos y en función a lo que consigamos de presupuesto, pues si la podamos rodar mejor o peor o lo que fuera, ¿no? O sea, había como varias formas de rodar la película en función del presupuesto que consiguiéramos. Y nada, y sobre todo conforme íbamos consiguiendo dinero, que por suerte cuando llegó ya por febrero, por ahí de este año, veíamos que teníamos presupuesto para rodar oficialmente, digamos, ¿sabes? Y luego ya cuando se acercó abril, por ahí, más o menos, ya lo teníamos todo como bastante cerrado y teníamos esa tranquilidad que por lo menos podíamos rodar la película bien. Pero claro, eso, como desde el principio y sobre todo en esos meses iba viendo que la oportunidad estaba muy complicada y ni vamos a tener un presupuesto, pues para poder hacer lo que nos diera la gana. Pues fue ir, pues ya, previniendo y dándole el ingenio para hacerlo lo mejor posible dentro de lo que pasará con el presupuesto, sí. Además, creo que te has rodeado con muchísimos amigos, ¿no? Que han colaborado en este proyecto. Muchos, muchos, muchos. Del equipo, casi todos eran conocidos de por ahí, o de los cortos, a lo mejor del máster, gente en la que confía mucho la verdad y que desde luego que me ha demostrado que he hecho bien y confiar en ellos. Y del elenco, pues ya te digo, con su prena había trabajado en Querísimo Papá, Pupi, Tabi, que con ellos había trabajado también más veces, Francisco Santiago, Pablo Linares, Martín, África, Mimi, no sé. Y luego con los nuevos, pues muy bien. Con Javier Hernández también había trabajado en un corto. Y luego pues con Antonia San Juan, Fernando Albizu, Guizalde Núñez, la experiencia súper, súper bien. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es trabajar con una chica al modo dar en un proyecto así tan, ya, digámoslo de alguna manera, humilde, ¿no? Porque no, como tú bien estás diciendo, no hay muchísimo, mucho dinero detrás y con si no hay dinero no se pueden hacer, se pueden hacer grandes cosas y muy buenas, pero no es lo mismo que cuando dispones de un gran plató, de gran equipo, de grandes técnicos, en fin. Efectivamente. Pues trabajas con ella fue súper fácil. O sea, yo estaba muy nervioso la primera vez, esto creo que no se lo he contado ya, ya se lo contaré, que la primera vez que quedamos, que ya yo con su repre había estado cerrando pues todos los acuerdos y esas cosas y tal y cual, cuando ya estaba todo oficializado, quedamos para tomarnos un café, estábamos Paco, que es productor ejecutivo, y yo, y venía ella, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que cuando se acercaba Laura, estábamos Paco y yo en el café, yo estaba temblando de los nervios, te lo juro, porque a Dios santo me imponía muchísimo, ¿sabes? Y yo, uf, madre mía, es que cómo será, qué tal ir a la conversación, que no sé, no sé. Pero te digo que en cuanto llegó, y ya vamos hablando 30 segundos, se disipó todo, porque es que es súper cercana, es súper humilde, sobre todo se nota que le gusta mucho, le encanta lo que hace. Es decir, que se nota que... Que lo disfruta, lo disfruta. Y eso es lo que creo que ha ocurrido en este rodaje, ¿no? Que habéis disfrutado, hemos disfrutado, porque yo también he tenido la suerte de estar un día rodando con vosotros, ahí, en un pequeñito aportación que hice, y la verdad es que yo me lo pasé muy bien, y creo que vosotros os habéis divertido un montón, además de hacer un buen trabajo. Sí, de hecho, además viniste, hubo dos días duros en el rodaje, y tú viniste a uno de ellos, o sea, bueno, duros por el rodaje en general, pero hubo dos días que se... ¡Para qué sustento! ¡Dios santo! ¡Qué de cosas pasaron! Y ese día, la verdad, que fue un día que fueron unas cuantas horas, fue intenso, pero, joder, estuvo guay, porque al final todos estábamos disfrutando, y se vio que acabábamos contentos, y eso a mí me gustó. Hombre, se notó mucho en el pase aquel que hicisteis de un pequeño, no tráiler, sino un... Ah, sí, sí, el teaser. El teaser ahí en la cinemateca, y se veía la cara de satisfacción y de felicidad de los asistentes y de la gente que estaba allí, o sea, que eso significa que la gente se lo ha pasado muy bien rodando esta película. Sí, eso para mí fue una alegría, de verdad, porque encima, digo, si la gente ha apostado por este proyecto y a pesar de todo, yo lo mínimo que quiero es que encima cada uno que haya participado, que haya estado, que se haya pasado bien y que esté contento con el resultado, así que eso lo hemos conseguido, con lo cual para mí es una gran satisfacción. Ahora, sin hacer spoiler, vamos a ver qué me cuentas sobre la película, porque claro, tú lees el título y dices, el fantasma de la sauna, y enseguida piensas en el fantasma de la ópera. No se puede evitar, ¿está inspirada en el fantasma de la ópera? Pues fíjate, fíjate la historia. Empezó inspirada en el fantasma de la ópera, porque a Martín y a mí nos encantaba el musical, bueno, y nos encanta, y lo hemos visto como dos o tres veces, dos veces en Londres, una vez en Nueva York que fuimos, o sea, bueno, nos encanta. Y entonces surgió un poco de ahí, de hecho, que dijimos, joder, te imaginas en el fantasma de la ópera, ¿sabes? Una historia súper romántica. Pero ya se empezó a mezclar con cosas, se empezó a mezclar con Mulan Russe, que es mi musical favorito, se empezó a mezclar con muchas ideas y referencias que tiene Guilla muy al modo variana, empezó a hacerse como un híbrido, que de repente la historia ya no tiene nada que ver con el fantasma de la ópera. Entonces, de aquí y de allí puedes sacar cosas, puedes sacar cositas del fantasma de la ópera, puedes sacar cosas de Mulan Russe, de La Bella y la Bestia, incluso de Dordomanos Tijeras, que es mi peli favorita, de ahí había inspiración, llave. Pero al final, más que adaptación, ha sido como inspiración de un híbrido de todo eso. Es que aunque uno lo quiera, cuando haces tu ópera prima, así en cine que tienes más minutos para contar una historia, lo que dices, que te viene todo lo que has mamado desde pequeñito, de todo lo que te gusta, quieras que no, te influye a la hora de rodar y de dirigir. Total, siempre influye todas las referencias que tienen, te inspiran, o sea, siempre hay muy pocas pelis o incluso obras que yo pueda ver y que diga, esto es totalmente, no es que no genere ninguna que yo diga, esto está totalmente libre de inspiración en X. ¿Cómo afronta un director Nobel de alguna manera? ¿Cómo afronta un rodaje así tan complicado? Porque la verdad es que lo que yo estuve y yo vi que yo hacía muchísimo que no estaba en un rodaje de hace un montón de años. Tantísima gente por medio de técnicos. Entonces, yo me quedé flipado. Cuando empezasteis a descargar material del camión o la furgoneta aquella y meterlo en la localización, yo dije, Dios mío, ¿dónde me he metido yo? No, y además que de hecho ese momento en el que llegaste tú fue un momento, o sea, en el que tuviste la descarga fue un momento súper tenso, porque, o sea, no tenso del equipo sino la situación, porque es que encima nosotros empezamos la jornada en la Sauna Paraíso, empezamos rodando ahí y luego íbamos al Boyberry y tú estuviste en la parte del Boyberry y entonces ahí habíamos calculado, porque dijimos, a ver, está a 10 minutos andando, ¿sabes? Malo será que en furgoneta pues tardemos más de 20. Pues le pusimos media hora al transporte de las cosas. Pues bueno, pues dijimos, joder, vamos a cubrirnos esa luz, ¿sabes? Bueno, una hora cuarenta, por lo menos creo que se tardó. Claro, o sea, y eso viene también de la inexperiencia de rodas con tantísimo material porque dices, joder, pues encargar las cosas no se tardará tanto. Bueno, porque claro, hay que montarlas, desmontarlas, luego vuelve a montarlas en el otro sitio, luego desmontarlas. Y eso que habíamos hecho avanzadillas de luces, que habíamos ya enviado a gente para allá para que hiciera avanzadillas, bueno, una locura. Así que, ¿cómo se llevó eso como director Nobel? Pues haciéndolo y tirando para adelante, porque... ¿Sufriste mucho? Uy, ese día yo estaba, de verdad te lo juro, y dije, Dios santo. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, sí lo es. Sí, porque además que eres como el eje central, por lo menos en rodaje. Y el equipo confía mucho en ti y tienes que ejercer esa figura también de dar confianza al equipo y de que pase lo que pase tú vas a tener una solución, por así decirlo. Porque, por ejemplo, pasa mucho, bueno, en todos los rodajes y en este ni te cuento, pues de repente que hay cierto imprevisto, de imprevisto pero de diversas índoles, y entonces hay que cambiar, hay que cambiar plano, hay que cambiar... Es que, bueno, de hecho un día se nos... No voy a decir quién es, porque no pasa nada, porque fue anecdótico, pero un día se nos quedó dormido un actor, porque rodamos nocturnos, y entonces el actor rodó al principio de la jornada y dijo, oye, ¿puedo irme a mi casa? Y el técnico rodaba al principio y rodaba al final. Y entonces pues decía, dijo, ¿puedo irme a mi casa para echarme un minisueño y volver? Y bueno, pues le dijeron, producción le dijo que se fuera, y luego cuando llegaba él, llegó su secuencia, llamándole por teléfono, nos lo cogía, madre mía, no sabíamos dónde vivía porque se había cambiado de piso, o sea, eso fue una cosa, y yo para tirarme de los pelos, yo diciendo, pero es que además, no tendría que estar ya aquí en set, es que tendría que estar ya, diciendo yo, acción de su secuencia, o sea, bueno, eso es una anécdota, ¿sabes? Pero que pueden pasar muchas cosas en las que tú entonces como director tienes que concentrarte y decir, vale, pues si esto de repente se ha caído, pues vamos a rodar esto de esta otra forma. O por ejemplo, si de repente hay una cosa que no se ha podido pillar, que de repente ha faltado por arte o por foto o por lo que sea, o incluso por mi parte como directora o de quien sea, y tienes que solucionarlo en el momento y depende de ti porque eres tú el que tiene la visión general de la película, porque a lo mejor no puedo decir, venga, sí, pues vamos a cambiar este plano por este así a la ligera, no, porque tienes que tener en cuenta el montaje, de si va a montar, tienes que tener en cuenta de si por arte se puede sacar esta parte del set, ¿no? Si por luces también, por vestuario, como un huevo de cosas, entonces ahí el equipo va al director. Claro, el director entonces tiene que tener una capacidad de improvisación inmensa, ¿no? Sí, pero sobre todo también cuando tienes que trabajar mucho antes, porque cuando tienes las cosas muy claras y te las has trabajado mucho y también eres muy paranómico como yo que tengo plan A, B, C, Z, igualmente siempre te sorprende el rodaje, siempre hay cosas que no hay que tener en cuenta, pero aún así ya como que tiene un mapa en tu cabeza, ¿sabes? Sí, te entiendo. Permite reaccionar rápido, justo, claro. Te entiendo perfectamente. Háblame un poco de, sin hacer spoiler, de la película, ¿de qué va? Chan, chan, chan. Pues mira, ¿sabes qué? Voy a buscar la sinopsis aquí porque a mí siempre se me ha dado falta. Bueno, yo sé que es un chico que va a trabajar a la sauna popular, o sea, la sauna popular y se encuentra allí con una serie de cosas, ¿no? Entre ellas un enamorado oculto que hay por ahí. Efectivamente, mira, la razón se mete muchísimo mejor, porque ya que tú crees que mi punto de vista son las sinopsis. Mira, eso, Javi acude a la sauna popular buscando trabajo y entonces hay un fantasma oculto por ahí por los conductos de ventilación que se enamora de él cuando llega, ¿no? Ese sí que es el más puro estilo fantasma de la ópera. De la ópera. Ahí está la raíz, ¿no? Justo, justo. Así empezó la idea. Y entonces, nada, lo que pasa es que también esta historia de amor se verá enfrentada a los intereses de la dueña de la sauna, Asun, que tiene sus propios secretos que son opuestos a esta historia de amor. Ahora ya lo descubriremos en la película. Sí, que la propietaria de la sauna es Antonio San Juan, ¿no? Sí, justo. Ajá, y bueno, ¿cómo es el personaje un poquito de Antonio San Juan? Vamos a hacerlo atractivo para que la gente vaya a verla. Vale, pues mira, el personaje de Antonio San Juan es una villana icónica. Quiero decir, a mí me encantan las villanas, a Martín le encantan las villanas y entonces dijimos, tenemos que escribir una villana pero que merezca la pena. De hecho, a Antonio cuando lo leyó le encantó. Y es una villana compleja porque tiene sus propios motivos, empatiza mucho con ella. De hecho, de los primeros visionados que hemos tenido así para distribuidora y tal, el personaje de Antonio ha sido de los que me ha gustado porque tiene mucha complejidad emocional y tiene sus propias contradicciones y tiene un viaje, tiene un arco que puede empatizar mucho con ella, a pesar de que es la villana de la película, llamémosla así, ¿no? También tiene sus cosas. Es una dueña de la sauna, es una dueña homófoba de la sauna. Pues eso sí que es villanía total. Efectivamente. Esta es la sauna porque la vida, ya sabremos cuáles son las circunstancias que la han llevado ahí, pero está con la sauna pero ya es súper homófoba. Y en contraparte tiene las musas de la sauna, que son unos personajes ficticios que nadie ve, solo están cantando así de fondo, y hacen la contraparte, precisamente hablando de lo maravillosa que es la sauna, de todo el amor que se conoce allí, todas las cosas, y hacen contraparte una de la otra. Que son Tavi, Supreme... Y Pupi, justo. Todos sabemos que Pupi ha estado y Supreme presentando el tranco de la sensación. Esto puede haberte servido, te puede servir un poquito también para dar a conocer más la película. Hombre, no veas. Ha estado un buen empujón. Uy, ya ves, sí, 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 pero totalmente, fue una suerte eso, porque de hecho, o sea, con Pupi, con Supreme y con Tavi, grabamos la primera canción de la película en enero de 2020. Tú fíjate, antes de la pandemia y todo esto, tiene ya de historia. Y grabamos la primera canción, y lo del tema de Drag Race surgió mucho más adelante de ese año. Sí, 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 porque de hecho se grabó en 2021, y se emitió luego en mayo, y empezó a meterse en mayo, o sea que toda la noticia de que iba a surgir el Drag Race a España surgió mucho más adelante, y vamos, y cuando nos enteramos de que era en Supreme y Pupi, pues ya está mucho más... O sea que ya estaban en el proyecto, y fue una suerte inmensa, que justo, porque digo, Dios mío, ¿qué va a hacerse el Drag Race a España? Espero que esté en ella. Y dio la casualidad. Encima, nada más no una, sino dos. Es una sauna, es una sauna gay, y en una sauna gay hay mucho sexo. ¿En la película también? Sí, quiero decir, la película no se anda tampoco con... Es decir, la película es que como es muy romántica, y es muy a lo musical. No hay nada explícito, ¿no? Claro, hay... Pero no por nada, a mí no me molesta en absoluto rodar nada explícito, pero no me surgió, porque iba más por el romantismo ñoño, digamos así, ¿no? Pero sí que tampoco pretendemos ocultar nada. Hay algunas escenas en las que se ve a gente teniendo sexo, pero... O sea que vamos a ocultar algo, si es maravilloso, al contrario, pero que no está como enfatizado, ni hay ahí como una cosa en plan de dos, ahí dale que te pego súper desnudo, explícito, ni... Pero tampoco habría ningún problema. Ya te digo que fue un poco por la dirección conceptual que tenía la peli. Que es como más para todos los públicos, entonces, digamos. Pues fíjate que yo pensaba que sí, pero así... Yo creo que le he ido poniendo así algunos cachillos a mi familia, amigos míos, porque al final los tengo que hacer en verano mientras estoy revisando el montaje y les pongo algunos cachillos, y me dicen, ahí va, pues fuertecilla. Y yo pensaba, joder, qué curioso. Que no lo es, ¿eh? Pero que, claro, a lo mejor la gente no está acostumbrada al tema del sexo tan libre, ¿no? En la sauna y tal, a lo mejor es como que le choca de primera. Bueno, yo he visto una película hace poco que versa sobre eso y la verdad es que es bastante fuertecita sin que se vea nada. ¿Cuál viste? Pues donde caben dos. Ay, no la conozco, voy a apuntármela. Pues estuve en el preestreno y tienes que verla porque es... Vale. La verdad que no hay sexo explícito, pero casi, casi. Y son escenas muy divertidas. Pero bueno, vamos a hablar de la tuya, que estamos hablando aquí de Fartana de la Sauna y el resto ya lo dejamos para otro día que hablemos de cine en general. Yo tengo muchísimo interés, pero mucho ya personal, en saber cuándo se va a estrenar, dónde se va a estrenar, cómo se va a distribuir, todo ese tipo de cositas. Pues mira, eso es un relativo misterio, pero que sabremos en algunos días. Porque ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que hay interés en la película, interés en proyectarlo, hay interés también en... O sea, está teniendo buena recepción, la verdad. Pero ahora mismo hay un problema, es que están... Los cines, por lo menos, están petados. Pero petados de... De proyectos, de estrenos. Claro, de proyectos atrasados. Que lo peor es que encima tampoco sale muy rentable porque la gente no está yendo casi nada al cine. De hecho, estoy... Hoy voy a ir yo, que es la fiesta del cine y tal, y me he metido a comprar la entrada y, joder, fíjate que están a tres euros y medio y aún así la sala está relativamente vacía. Y digo, pues qué pena. La gente se acostumbra mucho a ver las cosas en casa. Me estás hablando de dónde estás, a la ciudad de la que estás ahora. Sí, justo. En Málaga, ¿no? Almería, Almería, justo. Ah, perdón, sí, en Almería. En Almería hay un festival ahora dentro de poco, ¿no? Sí, en noviembre. Sí, justo. A ver si me das un jocito que he mandado ahí Apocalíptico 2021. Ay, pues a ver si hay suerte. Yo que he mandado ahora el Fantasma, a ver si hay suerte. Estás a tiempo todavía porque creo que hasta el día 30. Hasta el... Para largo creo que era hasta el 6. No, ya está. Creo que lo que van retrasados es con... ¿Con el largo? No, con la selección, con la notificación de la selección que la tenían que haber dado el pasado día 22 de septiembre. Ah, vale, vale, vale. Es que lo... Vi que para corto acababa en julio y para largo es como el 6 de octubre. Entonces, si no he leído mal, que yo lo he leído varias veces por si acaso, digo, a ver si me da tiempo de presentarlo todavía. Acabo de visitar el tiempo. Bueno, en fin, que lo de los cines que me enrollo como una persiana. Que eso, que está yendo poca gente y además hay muchos estrenos atrasados que, por ejemplo, el Wayside Story, que se va a estrenar ahora de Spielberg, llevan atrasándolo pues como casi más de un año. También la de Dune, que es la que voy a ver ahora, igual también, creo que estaba para 2019, no sé. Entonces, ahora mismo, hablando con los cines y con las distribuidoras y tal, es como, vale, sí, podemos hacer un estreno guay, pero para finales de 2022. Y entonces, como, ostras. Madre mía, por Dios. Yo no tengo paciencia para estrenar tanto. Yo tampoco, te lo juro. Ni edad tampoco. Tienen que ser los proyectos ya. Qué va. Nada, entonces, estamos viendo exactamente cuáles son nuestras posibilidades para hacer un estreno en otoño y si nos compensa ahora. O sea, quiero decir ahora. Claro, aunque sea a lo mejor un estreno más limitado. Pero se muestra después, ¿no? Sí, porque, o sea, a lo mejor realmente si tenemos suficiente cobertura, digamos ahora, en cines y tal, realmente la peli para plataformas, ahora mismo se ve todo en plataformas y no nos importaría tampoco que el foco principal estuviera en plataformas. Lo que pasa es que antes de las plataformas queremos pues tener un pequeño recorrido aunque sea por cines y tal. Entonces eso es lo que estamos trabajando. No tiene mala pinta la cosa, pero los próximos días sabremos cómo está el otoño para poder estrenar de esta manera. de todas formas, tú acabas de decirlo, si el cine no funciona, está funcionando muy bien en las plataformas que se venía por internet a través del móvil, tablet, televisión. O sea que... Además, de hecho, me lo decía el otro día Paco Periago, el producto ejecutivo de la peli, me decía, fíjate tú, ahora las costumbres que tiene la gente se van a acabar viendo la película en el móvil o en el ordenador y nosotros dejándonos aquí sangre, sudor y euro en edición de color y edición de sonido. Sí, o sea... Igualmente, obviamente, hay que hacerlo, ¿sabes? Hay que hacerlo, sí, pero la mayoría de la gente lo ve en formatos tan pequeñitos tan pequeñitos que dices, si es que da igual que sea 4G, 5G, 3G, que da lo mismo porque a fin de cuentas tú hay una pantalla de una tablet o de un ordenador o de un móvil y la calidad ahí tampoco importa tanto, ¿no? Hay que hacerlo, hay que echarle todo, todo al asador pero muchas veces dices, me da la pena con lo que cuesta luego render y... Bueno, no sé cómo... La verdad es que yo no sé ahora... Me imagino que el cine los argumentajes también se hacen digitalmente, ¿no? Ya no se va con una cámara de 35 milímetros y mira a eso, ¿no? Que es mucho más fácil o complica más. Pues la verdad es que no, no sé, pero como... Porque luego grabas tanto que luego no sabes qué elegir y luego complica o... No, eso no es tanto problema. O sea, a lo mejor lo que más puede complicar es a nivel de espacio que tienes que comprar muchos discos duros y que luego al final en postproducción hay tanta gente metida en el ajo pues que está efectos especiales, bueno, montaje, mezclas de sonido, color, bueno, hay mucha gente metida, ¿no? Entonces, claro, hay que comprar muchos discos duros para que todo el mundo tenga el material, para descomodos. Es un poco caos organizativo, pero sí que es verdad que es más cómodo, es más cómodo porque te permite rodar más. Claro, en el momento. Claro, además también eso, justo, sí, sí, vamos, yo lo veo todo de ventaja, la verdad, que tampoco lo doy yo con celuloide, pero lo veo todo de ventaja. Muy bien, pues, se nos ha ido más de media hora charlando, charlando contigo. bueno, ahora quiero que me cuentes algo que yo no te he preguntado, que siempre me gusta dejar para el final, que seguro, seguro, seguro que quieres contarme algo que yo no he dicho o no he comentado. Pues, 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 la verdad es que yo para eso se me da mal improvisado. Pero mira, tengo la oportunidad como hacen en algunos programas, vendete, vende la película. Cuéntanos para que la gente se anime a ir al cine a verla, para que la vean en las plataformas digitales y se pone por ahí. Venga, vamos a hacer un poquito de promoción. Pues, mi, los fantasmas de la sauna es una película que hay que ver porque es una película muy bienera en el sentido romántico LGTB porque también muchas veces que salen a la luz películas románticas, ¿no?, de temática LGTB o están muy marcadas por la etapa, por el contexto en el que es tan histórico, ¿no?, o es de época y por eso pues hay ciertas ciertas limitaciones o es en la actualidad y por eso tiene que estar también atado que si a aplicaciones, a discotecas, no sé qué tal, que también te digo, no hay problema con eso, ¿no?, pero como que parece que no se disfruta de verdad desde el amor y el sueño y esas cosas. Entonces, una película que por primera vez vas a vivir una historia gay como si fuera Mulan Russe, como si fuera West Side Story, como si fuera, vamos, Romanticismo, Motopele, Bella y la Bestia. Entonces, en ese sentido, si te gustan esas cosas románticas idealistas, si te gusta la música, si te gusta la música también, pues hay que verla. Si te gusta la diversión, si te gusta... Sí, tiene un poco de todo, además también, tiene comedia, tiene thriller, tiene drama, hemos hecho ahí una buena mezcla, pero que funciona. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, a ti, manda un saludo para los oyentes de Onda Sanlúcar, de Onda Sanlúcar la mayor, para que nos están escuchando. Un saludo a los oyentes de Onda Sanlúcar y muchísimas gracias por esta entrevista y por estar aquí compartiendo este rato con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Nos vemos en el cine. Sí, por supuesto, dentro de un poquito. Venga, Juan, un beso. Cuídate. Chao.